Anuel AA vuelve a encender las redes al dejar claro que está dispuesto a todo por recuperar a Karol G. Una vez más, el reconocido rapero vuelve a ser el centro de atención. Luego de que se mostrara muy desesperado por estar nuevamente junto a la bebecita. Hace pocas horas se estrenó el nuevo tema del Boricua que lleva como título Mejor Que Yo. Sin lugar a dudas una canción que lleva nombre propio. Así es, pues Anuel una vez más ha querido dar señas que no ha logrado superar a la cantante Paisa. Es por eso que en las líneas que conforman este nuevo éxito, el puertorriqueño no hizo más que referirse a su ex. Desde su presentación en Miami, el rapero empezó con esta nueva novela en la que incluso cruzó la raya porque no tuvo problema en pronunciar a Faith. De quien se ha rumorado sería la nueva pareja de Karol G. Pero no solo gritar a los cuatro vientos que se encuentra arrepentido de todo lo que ocasionó en la bebecita fue lo suficiente para el rey del trap. Pues esta vez volvió a ser tendencia luego de que utilizará su perfil de Instagram donde cuenta con más de 30 millones de seguidores para etiquetar a la bichota. Te la dedico bebé. Y es que mientras intenta volver a conquistar a la bebecita, Anuel se le va con todo a Faith. Pues le hace saber que nunca será mejor que él. Ante las fuertes palabras del boricua, fue el Fercho quien no se aguantó y ha salido a responderle. Tal parece, y lo que menos quiere el intérprete de amor de mi vida, es estar protagonizando polémicas, ya que como él mismo lo dice, no le gusta. No me gusta el bochinche. Me arman uno, yo le digo, sí, ah bueno. Por otro lado, se dice que ha sido Jailene quien más se ha visto afectada en esta dedicatoria que ha hecho Anuel a la bebecita. Al parecer, lo que recientemente ha hecho el puertorriqueño no le cayó muy bien a la madre de su hija Catleya. Pues en redes empezó a circular una imagen en la que se veía una mano de Jailene canalizada. La historia de Instagram, que tomó por sorpresa a muchos, duró pocos minutos colgada, ya que la dominicana la terminó eliminando. Sin embargo, hay quienes lograron guardarla. Ante la fuerte situación que está pasando Jailene, hay muchos que se han puesto de su lado, mientras otros solo le han recordado los tiempos en que se encargó de burlarse de Karol G, cuando estaba de amores con Anuel. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjala en la caja de comentarios y como siempre, no olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.